En las monarquías, cuando el rey es un incapaz, débil mental o bien menor de edad, el poder lo asume un regente. En la Colombia, que no es una monarquía sino una especie de suma de señoríos feudales constitucionales, hay un regente que domina por interpuesta persona. No más el hecho de que durante un año ha sido Uribe quien todo lo planea, decide y ejecuta, implica que Duque y su gobierno no tienen ni identidad ni personalidad. Asumen la dinámica voraz de una macroestructura unipersonal apabullante. El mal gobierno de Duque, sus fracasos recurrentes y su incapacidad, proviene antes que nada de su nula identidad. Duque no es, hay un ello que lo vive. Nadie puede gobernar bien sujeto a otro, mirando siempre hacia arriba a ver qué le ordenan. La mediocridad de Duque manifiesta en su carrera y estudios bien antes de ser nombrado presidente por el ego mayor, poco le importa a Uribe, entre más mediocre y frágil, más manejable. Pero el error de Uribe consiste en que él también es fato y milita en la mediocridad del camino fácil y errado de la guerra y las confrontaciones como principio de gobierno. Cree que un país se desarrolla aumentando la confrontación. Es propiamente un delirio eso que Duque traduce y aplica en sus actos de gobierno. Mejor dicho, la sin salida. A un gobierno construido sobre el trauma edípico y la dependencia de un subpresidente incompetente, aquello de presidente eterno, pues no le puede ir bien. Por más, y es de no creerlo, que digan que está aprendiendo a gobernar como si el ejercicio de velar por el bienestar de 48 millones de personas permitiera la improvisación, el error constante y el aprendizaje de un mandatario novato y bisoño a costa del país. Si a eso le sumamos la aplicación de una visión de lo económico y social definida por el interés particular y no por el colectivo, por el egoísmo neoliberal y los cantos de guerra, pues da lo que estamos viviendo, un año de gobierno plagado de resultados nulos, desprecio por los derechos y por la vida, favorabilidad por el piso, índices negativos en lo económico y lo social, gobernabilidad crítica. En últimas, un gobierno accidentado como una mula y con una pérdida total. Duque asumió todo lo de Uribe, empezando por sus guerras. Trató de destruir la JEP, acabar con las cortes, ahogar la inversión en el posconflicto, revivir los falsos positivos, pasar horondo frente a la masacre de líderes populares, negar el conflicto mismo, acabar con la reforma rural, volver al tóxico glifosato, en materia internacional obedecer ciegamente a Trump y meterse en un embrollo mayor con Venezuela apoyando a un pseudo presidente como Guaidó, parrandearse en la ley anticorrupción, favorecer antes que nada a empresarios y a militares, eso sí, presupuesto casi sin inversión social, plan de desarrollo del más puro capitalismo salvaje, enterrar los diálogos con el NN, desconocer a estudiantes e indígenas en sus luchas y la lista se amplía por todas las ropas descocidas del Ejecutivo. Más embarradas difícil. Por eso los augurios para los siguientes años de Uribe Duque son previsibles. Más de lo mismo hasta la saciedad. La terquedad paranoica de su jefe eterno es infranqueable. Uribe nunca cambiará, no se moverá un centímetro de su doctrina, de su estado de opinión. Y Duque, que no existe en realidad, seguirá igual, inmóvil, como una estaca en el corazón del país. Los rescoldos de la guerra se incendiarán, lo social va a decaer, la corrupción seguirá en sus justas proporciones. Duque seguirá diciendo que mañana se cae Maduro, viajando, llevando saludos y desplegando la sin par cursilería de un jefe sin mando, mientras el gran ego, en la penumbra de su mente, toma todas las decisiones. Y seguirá aprendiendo hasta el final de su mandato, sobre todo a vivir con la tirantez de los hilillos en la cabeza, extremidades y espalda que le permiten moverse al vaivén de los arrebatos de quien lo maneja.